segunda parte del vídeo de la electricidad que corrimos en estas luces ahora vamos a instalar las luces ya tenemos una instalada y este es el tipo de luz que vamos a estar instalando miren bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser colocar este pequeño metal que viene con la luz tiene los tornillos ya los tornillamos en la caja y ya tenemos este metal lo tenemos que dejar a nivel porque para que nuestra luz nos quede bien derecha aquí tenemos a nivel tenemos todo ahora sí para poder empezar a conectar pues tenemos que verificar que no tengamos corriente miren aquí está tenemos nuestra caja aún no conectamos los los switch entonces ahora sí lo que vamos a hacer primero vamos a conectar el cable a tierra eso es muy importante todas las luces deben de tenerlo si miren entonces ahora sí conectar nuestro cable a tierra estamos protegiéndonos y protegiendo la luz de una descarga eléctrica ahora sí vamos a ahora sí vamos a estos cables recuerden el color blanco es el neutro color negro es la fase con la corriente muy bien la luz este tipo de luz tiene unos tornillos aquí para poderla desarmar completamente y poder trabajar bien en ella todas van a ser diferentes pero las conexiones por lo regular todas son iguales aquí tenemos también nuestros cables este cable pelado es la tierra blanco neutro aquí está miren el negro tiene la L de line pues la nuestra línea lo que acabamos de hacer es conectar nuestra tierra de esta forma utilizando nuestros tapones que ya vienen con la luz tapones o wire nuts como los conozca después nos tenemos nuestra neutro así miren el neutro también tiene cable blanco trae una N ya marcada el neutro después nuestro nuestra línea nuestro caliente y así es como nos queda miren las conexiones tierra neutro y caliente así vamos a meter nuestros cables para atrás lo más que se pueda para que no nos estorben así vamos a poner nuestra luz guiándonos con los tornillos que tiene aquí así miren listo vamos a volver a verificar que la luz quede nivel quede plomo para que se vea un trabajo profesional que nos quede bien derecho miren y ahí está ahí lo tenemos ahí está vamos a conectar ya está lo voy a dar parte que cubre todo bien ahora vamos a colocar un bombillo un foco usted lo conozca ahí está miren si usted quiere probar que hizo una buena instalación ya tenemos línea tenemos nuestro caliente en nuestra caja pero aún no tenemos nuestro switch pues nada más para probar les voy a mostrar aquí obviamente esto no lo puede hacer si no está completamente certificado o si no está completamente seguro de lo que está haciendo aquí nada más pues vamos a pegar el cable caliente con el cable con nuestro switch leg que es el que le da corriente allá y miren ahí ya probamos que nuestra luz está correctamente correctamente instalada ok esto nada más es para probar esto por favor si lo quiere hacer no lo intenten no lo intenten en casa asegúrese de que lo haga un profesional ya tenemos las dos luces conectadas ahora vamos a proceder a conectar esta luz la luz esta del cielo la del ceiling esta va a estar un poquito más tardada porque está un poquito más pesada entonces no es las mismas conexiones todo todo eso no tiene mucho mucho trabajo lo único es que como es una luz más grande pues está un poquito más más tardado un poquito más delicado así es que vamos a proceder a instalarla así vamos a proceder ya estamos sacando las cosas de la de la caja tiene todas las partes la luz que vamos a estar instalando como les menciono es una luz un poquito más calada porque es más grande prácticamente pero las conexiones y todo viene siendo lo mismo así es que vamos a ir sacando parte por parte recuerden siempre leer las instrucciones muy importante siempre leer instrucciones de todo lo que vas a instalar miren esta es la luz es una luz que anda muy muy grande muy pesada miren ya procedimos a quitar todos los tornillos todo alrededor de la luz para poner primero la parte que va a pegar al ceiling miren esta es la parte que vamos a colocar primero en el ceiling y ahora esto pues solamente es una tapadera de abajo miren esta es la primera parte que estaremos conectando en la parte de arriba en el cielo donde tenemos nuestra caja eléctrica primero vamos a colocar estos metales que son los que van a estar colgando toda la luz vamos a proceder a colgarla ponerle esto para que mejor me entiendan voy a quitarle aquí para que lo vean esto es lo primero que vamos a estar poniendo en la caja miren así así en la caja que es lo que va a estar sostenido toda la luz vamos a buscar las maderas que tenemos en el cielo aquí tenemos una aquí tenemos la otra entonces vamos ahora si atornillarlo muy bien miren ahora si ya tenemos instalada nuestra bracket donde va a ir colgar nuestra luz miren quedó muy resistente ahora si vamos a colgar esta parte para empezar a hacer las conexiones así es que vamos a colgarla de esta forma miren para eso traen estos pequeños ganchos para que te ayuden a sostenerla en lo que haces las conexiones así queda miren aquí tenemos un lado y aquí vamos a poner el otro y listo miren ahora si ya podemos hacer las conexiones con mucha más calma y mucho mejor miren así es como ya no va a quedar colgada así es que ahora si vamos a empezar con las conexiones como les mencionaba este tipo de conexiones pues es igual que cualquier cualquier luz todo es lo mismo lo mismo igual la tierra neutro todo viene siendo lo mismo prácticamente así es que vamos a conectar primero la tierra así de esta forma ya tenemos ahí la tierra ahora si vamos a a conectar los los cables tierra con tierra recuerden los dos cables que están sin insolación sin sin plástico sin Romex esa es la tierra después seguiremos con el neutro que es el color blanco por último nuestra fase así es que ahora si vamos a conectar la tierra aquí ya la tenemos esta asegúrese siempre que queden completamente agarradas los cables listo muchas veces no los o cuando estás apretando con los tapones el cable tiende a irse para atrás y no agarra agarra nada más uno por eso siempre es recomendable que lo verifiques que cheques todo el tiempo que los dos cables se hayan quedado agarrados con las con los tapones o con las wire nuts y así miren si es ya como nos queda conectada está bien esta luz ahora si vamos a proceder a a ponerla a poner todo para atrás de nuevo aquí vamos a colocarla en la parte de arriba vamos a guiarla aquí a todos los pollos muy bien ahora si ya nos quedó miren ya tenemos nuestra parte de la luz instalada ya esto es la parte más más importante porque es la que va a estar sujetando todo así es que miren nos quedó ahora más le vamos a dar una limpiadita y vamos a colocar las siguientes partes sigo diciendo esta muy bien ahora si pues ya tenemos colocado nuestros bombillos ahora vamos a colocar la parte de abajo de la luz así ya no se cree esta eh muy bien miren así nos queda ya instalada la luz el centro como nos queda terminada miren ya solamente nos va a faltar colocar esta pequeña tapa la y ahora si esta es la parte de abajo y queda de esta forma miren nada más una cosa preciosa una cosa listo ahora si solamente nos queda contar los dos switch esto lo vamos a conectar y ya vamos a terminada toda la instalación vamos a ver vamos a ver